Esta, es la voz, de década dos. ¿No puede complacer con una canción? Alfabeto, alfabeto. A, a de antes, y antes que nada, déjate por el ritmo llevar. B, es bueno, hay que saber apreciar, lo bueno de la vida, que además, es gratis. C, sé de carne, porque serás carne y carne. Y sangre, de mi sangre. Ve, ve de década dos, posiblemente, tu única opción. Ve, el excitante, tú sabes que es, lo que más disfrutas. F, F de final, hay que saber tomar decisiones. Que, que de gato, que aunque existan de angora, son flojos y traicioneros, por naturaleza. H, H, H de historia, siempre tan manipulada. Y, H, H de ideales, hasta la cenicienta los tuvo, y los logró. J, 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 J de jamón. Finalmente, solo carne fría. K, K de karma. Todavía, 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 todavía tienes que pagar, muchos pecados. L, 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 delibérate, porque ya no puedes más. M, 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 D, muriendo. Este es el alfabeto, de mi generación, que se está, muriendo. N, N, N de nada. O que hay. O, o de ojo. El ojo de Dios Todo lo ve Ve Te ve pecado El pecado y el deseo Van de la mano ¿Lo puede complacer con una canción? Cure, Cure Quimera Te has visto en el espejo Últimamente R, R de rata Por callejera, pandillera Y atascada S, S de soledad Y si tú crees Que no la conoces Simplemente voltea A donde estés ¿Lo puede complacer con una canción? T, T de todo No hay que ser abusivos con la vida U, U de uña El básico instrumento de defensa B, B de vino Nada con exceso A, todo por medida Y, Y, Y Y, Y de yo Y yo pecador Me confieso Z, Z de Zipper Por favor Ten, Ten mucho cuidado Este es el alfabeto De degeneración Que se está Muriendo Muriendo